Lo siento, perdóname, gracias, te amo Lo siento, perdóname, gracias, te amo Lo siento, perdóname, gracias, te amo Yo como tú, por el camino de la vida he caminado Un equipaje innecesario fue pasado Que me hacía ir tan lento en cada paso Pero ya me liberé Percibí mis dudas, mi carga entregué Salta, salta, salta el equipaje, alégrate Deja la preocupación, libérate Canta, canta, sin ninguna pena, entrégate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito y vamos a celebrar Yo como tú, por mucho tiempo me había perdido de tanto Y a la voz del devor le hice caso Y no me lancé hasta que desperté Pero ya me liberé Percibí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate Alégrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta, sin ninguna pena, entrégate Entrégate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito y vamos a celebrar Lo que todo el mundo ansía Encontrar la felicidad Muéstrame, muéstrame Dios Para lo que está hecho mi corazón Y es que es hacer uso pleno de mi libertad Es un camino a ciegas Que te vas a confiar Es poner mi calendario en blanco Y dejarte rellenarlo Dios te pido que me ayudes A realizarlo ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado Dime Dios ¿Cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación El molde perfecto de mi corazón Estar en ti, por ti ser enviado Señor, quiero caminar contigo de la mano Donde mi corazón salte Que el tuyo quiera reír Que el tuyo quiera reír Señor, tú solo sabes Lo que de verdad me hace feliz Que ser santo es mi deseo Quiero que haga el mundo entero Dios te pido, quiero ser tu mensajero ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado Dime Dios ¿Cuál es tu camino soñado? Confiar en quien me creó a mi vida ¿Quién conoce mis virtudes y mis heridas? ¿Quién sabe cómo llenar este alma con tu vida? Tu mirada Y la gente va a mi vida ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Danzo con la magia de mi vida Son las chispas de luz al andar Creatividad Inventa ese mundo que sueñas No lo hagas más esperar Inventa ese mundo que sueñas Abrázalo y vívelo ya Y vívelo ya Y vívelo ya Y vívelo ya Son acuarelas de luz Y de colores Que salpican Son acuarelas de luz Y de colores Que salpican Y de colores Que salpican Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay La fuerza de tu corazón Es la que te ha hecho tal como eres Ahora con tu mente en paz Ahora con tu mente en paz Puedes encender tu vida Y dejar de ser juguete Del día a día Ay, 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 ay Ay, 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 ay La fuerza de tu corazón Es la que te ha hecho tal como eres Hoy nos levantamos en un solo sol Nuestras voces Nuestras voces se agigantan del amor Del amor que triunfa en ti Del amor universal Del amor que muchas vidas se abrigan Hoy nuestros maestros están delante de tu ser Nos enseñan el camino a seguir De la luz de las estrellas sale el resplandor Que ilumina hoy tus sueños de ser lindo De servir y servir al amado Cristo guía Ya no hay duda ser la fuerza de mi amor De servir y servir con la fuerza y optimismo Que nos da la luz de un nuevo amanecer De sembrar y sembrar La semilla de la libertad Que amarilizó y derrama sobre mí De sembrar y sembrar El amor que hay en tu corazón Un diamante para todos compartir Un diamante para todos compartir El amor y la paz Un diamante para todos compartir Voluntad y verdad Un diamante para todos compartir Libertad y fraternidad Un diamante para todos compartir Ya no hay dudas en mi mente y en mi ser Con la luz del corazón hay que crecer Expandiendo vida, expandiendo libertad En la nueva era tu voz ha de cantar De servir y servir al amado Cristo guía Ya no hay dudas ser la fuerza de mi amor De servir y servir con la fuerza y optimismo Que nos da la luz de un nuevo amanecer De sembrar y sembrar La semilla de la libertad Que amarilizó y derrama sobre ti De sembrar y sembrar El amor que hay en tu corazón Un diamante para todos compartir Servir y servir y servir al amado Cristo guía Ya no hay dudas ser la fuerza de mi amor Servir y servir con la fuerza y optimismo Que nos da la luz de un nuevo amanecer Recuerda que tú eres un plan divino de vida Y solo al realizarlo das gracias Por la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos Abre tus ojos, mira hacia arriba Y ya siempre algo bueno La, 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 la La, 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 la Cuando pareces perdido y no sabes dónde vas Recuerda de donde vienes y que fuerza te dará En tanto no te rindas tu victoria llegará Es lo único seguro que en la vida hay Llegarás, lo verás, tu victoria alcanzarás Vencerás, vencerás, vencerás con la presencia Amor, amor, amor que llama amor Amor, amor, amor de mi presencia Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas y me cuidará En mi fe es el ancla, nunca fallará Todo va a estar bien Everything will be alright Tu mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda la ansiedad Tu mundo en su mano está Y todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de estos deseos Sé que voy a ganar esta pelea Sé que vas a usar esta marea temporaria En ti yo viviré una vida extraordinaria En ti yo viviré una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consuela saber que todo Todo va a estar bien Everything will be alright Tu mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda la ansiedad Tu mundo en su mano está Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Soy solo una pieza del divino plan Una misión única que quiero realizar Solo ser quien con un apuro me dará felicidad Ahora decido Es por allá de despertar Voy a servir Aprovechar Cada partícula de vida Que adviertas en mí No es mi razón de hacer juzgar Ni criticar Será el reflejo de tu amor Obediente a tu plan Créeme Voy a servir Cada momento Mientras puedo estar aquí Me iré en paz con mi cosecha Cuando me llames Contigo a ti No tengo miedo Porque viví Para servir Eh, eh, eh Voy a servir A preguntarte Cada día Que quieres de mí Sin pensar En recompensas Solo a ti Quiero agradar Voy a servir Voy a servir Voy a servir Mientras Mientras me quede un poco de aire No me voy a abandonar Tengo tanto en mi interior Que he venido a contar Voy a servir Es hora ya de despertar Quiero servir Quiero sentir Todo lo bueno en mi interior Compartirlo Y ser feliz Hay tantas cosas que aprender Mientras me esfuerzo por servir La vida siempre tiene un plan Que te dará felicidad Créeme Voy a servir Cada momento Mientras puedo estar aquí Ya comprendí Que vine a aprender Y a servir Ese es el plan Que vive en mi corazón Oh, oh, oh Voy a servir Mientras me quede un poco de aire No me voy a abandonar Tengo tanto en mi interior Que he venido a contar Voy a servir Voy a servir Tengo tanto en mi interior No me voy a seguir Uh, 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 un lugar muy hermoso debe haber Donde todos mis sueños pueda ver florecer Detrás del arco iris rumbo al sol Más allá de las nubes donde solo hay amor Quisiera despertar ahí para poder tocar miles de estrellas Hermanantiales que traerán cien mil colores sin igual en la inmensidad Uh, 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 uh el arco iris más allá, un lugar sin problemas donde pueda soñar, quisiera despertar allí para poder tocar miles de estrellas permanantiales que traerán cien mil colores sin igual en la inmensidad un lugar sin igual en la inmensidad